Lugares humanas, ¿qué les parece a ustedes? Cosas que sí tenía que hacer con tiempo y en ese caso fue buscar el lugar de la voz Eso fue una de las primeras cosas que yo hice, bueno, no, una de las primeras cosas, la primera cosa, o sea, cuando yo puse la fecha, que bueno, no valió de nada la fecha El caso es que yo me aboqué a buscar como loca muchísimos lugares aquí en Miami y bueno, visité algunos, me gustaron unos más o menos, otros más o menos Pero el lugar en donde va a ser la boda, yo creo que de hecho no es un lugar muy conocido por las personas aquí en Miami, la única pista que les puedo dar es que es muy, 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 muy lejos Y otra cosa que en ese momento me pasó cuando estaba eligiendo el lugar de la boda es que yo en ese momento no tenía wedding planner Entonces yo como que estaba un poco dispersa y yo para ese momento pensaba, yo de ilusa, que no necesitaba wedding planner Obviamente conozco mucha gente que ha organizado su boda sin wedding planner, pero yo les digo algo, yo soy partidaria de que usen una wedding planner Para ese momento yo no tenía y estas imágenes que van a ver a continuación fue la primera vez que yo fui al lugar de la boda Que lo más loco es, o sea, eso nada más lo hago yo Yo me comprometí en septiembre del año pasado, del año pasado menos bien, desde el 2019 Noviembre 2019 ya yo tenía el lugar de la boda pago y yo lo vine a conocer en febrero del 2020 O sea, yo lo conocí por fotos, me dieron como un tour virtual Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Resérmelo de una vez porque cuando llamé por teléfono Me acuerdo que las fechas que me dieron para el año siguiente, para el 2020, eran poquitísimas, poquitísimas fechas Y yo quería casarme a finales de año y me quedaban que sí, dos días, que fueran de fin de semana O sea, yo, bueno, ahí lo agarré rapidito Y después, en febrero, fue que yo fui a conocer el lugar, después de que yo lo tenía listo Fue que lo fui a conocer y fui obviamente con Samir, fuimos los dos juntos en compañía de mi mamá, obvio Y para ese momento no tenía wedding planner y bueno, estaba un poquito inexperta en todo esto Pero mi reacción en todos los momentos, la reacción de mi mamá, seso, lloramos Ay, no, fue demasiado espectacular, miren ¿Cuánto falta? Dice siete minutos Bueno, pero ya tenemos como una hora más o menos, tenemos rodando, Samir Bueno, espero que valga la pena, lo voy a ver por primera vez Vamos a verlo juntos Estamos llegando ¿Qué te parece? Está bellísimo Está espectacular Está de ensueño Ay, mami, ¿te gusta? Belísimo Está demasiado espectacular, quiero deslurar En serio, vamos a entrar ¿Te gusta? Está bellísimo Está espectacular Cargado de darnos este tour Está espectacular Buenas, ¿cómo están? Aquí mi mamá, que está que llora Cada vez que he pasado por un lugar, me dice Ay, ¿cuándo vas por aquí, Andrina? ¿Cuándo andas ahí? ¿Cuándo andas al otro? Que está espectacular Ahora sí, vamos a comenzar Sí, claro Sígueme Como ven, tenemos bastante espacio La propiedad sí tiene más de cinco acres Tienen acceso al lugar entero para hacer el evento Y pues no tenemos un plan designado para el evento Pueden usar las áreas que ustedes deseen para lo que ustedes deseen Sea ceremonia, recepción, hora de cóctel, bienvenida Ay, no, esto está Dios mío O sea, eso fue como una mezcla de emociones porque en las fotos nosotros veíamos el lugar Y ya lo veíamos espectacular Pero verlo en vivo es que es como impresionante Es un lugar de verdad mágico Esto es una casa, o sea, súper bien Ay, miren lo que conseguimos Un pasadizo El tesoro está aquí, digamos Ahora como no son iguales Este es como la puerta de Alice en el País de la Maravilla Mi mamá se inventó Lo miró por aquí con cibra de cabello Mamá, ¿después a quién salí? Epa, aquí estamos adentro de un cuarto No crean que es que esto es así como que la casa Espectacular No, este tiene que ser un cuarto Tiene el balcón No, qué bello ¿Te gusta, mi amor? Es espectacular Está de muerte lenta ¿Cómo te ha parecido el lugar, mi amor? Bello, vamos a hacer una partida de fútbol ahí Al día siguiente de la boda Una partida de fútbol ahí Y a venirse preparada Después de que fui con mi mamá A los pocos meses Llegaron mis suegros Y pues obviamente Ellos querían ir a conocer el lugar En donde nos íbamos a casar En esa oportunidad Cuando fui con mis suegros Fui también con mi hermana Con una de mis hermanas Y con mi papá Que no había podido ir en la visita anterior Entonces fuimos todo este grupo familiar A ver ellos por primera vez El lugar Y me conseguí Porque eso ya fue después de COVID O sea, eso fue esta visita Que van a ver a continuación Que son con mis suegros Y con mi papá Y con mi hermana Y con un amigo Que es uno de los del cortejo de Samir Fue ya para este año Y nos conseguimos Con que el lugar Lo había remodelado O sea, aprovecharon El momento del COVID Para remodelarlo Y si ya de por sí Yo estaba enamorada del lugar Era una cosa O sea, que yo no lo podía creer Mi suegra no lo podía creer O sea, ella llegó Cuando llegó Ah, está lindo Está lindo Y después cuando iba viendo más Está lindo Está lindo Ya llegó un momento En que ella no se puede contener Y mi papá Que es un hombre De poquísimas palabras Ahí se van a dar cuenta O sea, mi papá casi no dice nada Y yo siento que él se le ha hablando O sea, es como que se ha hablando Así como que se imaginó en la cosa Y fue algo que Fue demasiado lindo, miren Yo sé que ellos no se imaginan Lo bello que es el lugar Ustedes no se lo imaginan, ¿verdad? Queremos verlo ya ¿Qué les va pareciendo? Bellísimo Ella es lindo ¿Qué opina la madre del novio? Me encanta el sitio Está espectacular Bello, bello De verdad Nostalgia ¡Ayuda! Siento mucho tiempo ya que se me casó Ya cumplí Hermoso ¿Qué opinas, papi? Está muy bello ¿Estás feliz? Hermoso, hermoso, sí ¿Estás emocionada? Sí Ya quiero que llegue el día Aquí al día siguiente Veando yo ¡Sí! Vamos a pasar Daniel, ¿por qué le haces? Vamos al pasadizo secreto ¡Wow! Está claro Y esta vista Única Está porque puede Divisar todo Fue ver el cantor Es bello La luz Lo que Dios ha hecho La naturaleza Ay, Dani ¡Ay, Dani! El cantador ¡Ay, Dani! ¡Ay, Dani! No, no, me gusta más esto Está bello No, no, este está mejor Claro, evidentemente Ya después de este momento Se aproximaba la fecha Ya era real Que me iba a casar En este año 2021 Y cuando me monté En la preparación Como que estaba, bueno, así Festejo O sea, la decoración Toda la cosa Yo me empecé a agobiar De verdad O sea, así como que Me sentía Yo necesito ayuda Ahí En ese momento Pues que entendí Que en realidad Sí necesitaba una buena plana Para mí es esencial Así que Yo le di Gracias a Dios Que conocí a Federica Y ahorita Lo que van a ver Es cuando fui con ella A la primera visita Con el verio Así que les presento Ahorita oficialmente A Federica Nava Quien va a estar acompañándome Y quien van a ver muy seguido En todos estos videos Y aquí les presento A mi web planner ¡Federica Nava! Fede, muchísimas gracias Fede me va a estar acompañando En todo este trayecto Este es el primero De muchos videos Que ustedes van a ver Con esta señorita A mi lado Y esta señorita también El novio está presente El novio está presente Él me dice Yo de verdad Estoy invitada a esa boda ¡Pam! Te he invitado No me pasará la invitación Viene después El viernes después Sí, sí, sí ¿Qué ha parecido el lugar, Federica? El lugar es muy maíno ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que esto es 100% bella Va a quedar 100% de lo que ella se imagina Es bellísimo Miren Nada más Este pedacito Este pedacito Este es inmenso Y ahora es que estamos realmente con la planificación Conociendo todas las cosas Bellísimo Está demasiado bella Se puede ver Cosas en todos lados Y mi camarógrafo del día de hoy Una de mis bridesmaids Es mi amiga Desde que yo tengo 4 años Somos amigas Ella vive en frente de mi casa Literalmente toda la vida Dios nos ha mantenido juntas Porque sin planificarlo Estamos viviendo las dos en Miami Pues obviamente Que tenía que ser una gran margen ¿No ha parecido el lugar? Espectacular Está demasiado bella Está impresionante Es como mágico Como Harry Potter, amiga ¿Y qué hay ahí? Como Narnia Este es mi cuarto el de la boda Ay, qué cómico este Este es mi cuarto el día de la boda Para donde se ponen borrachos Gracias a mí Pásate No vale ¿Es tu cerán? Es el balcón Este ya ustedes no habían visto con mi mamá Tenemos ascensor y todo Lorena me quiere quitar al novio De la noche Ah, y que vamos a practicar para el baile Acá no tuve 15 Tengo unos moños de flores ¿Qué es lo primero que te tienen? Vamos a poner la misma Vamos a cambiar las pantallas Sí, podemos ponerla abajo, arriba Bye ¡Gracias!